¡Hasta la próxima! yo también lo tomas en serio, una vez está así y va pasando no, es que la han animado a la leche y no toma y va así, como tomo así a la señora y va pasando yo pregunto porque no me daba es que yo dije que no toma me acaba de llamar emborracho y ahora te vas a dejar de casa ya estamos en casa y digo oye es que ese día no me llevamos lleva el cable y ahora me traigo señora digo oye Medina lleva la olla pero están aquí ya estás en tu casa ay que pega fuera quería hacer levantar y digo dame la olla para que no te diga no no soltaba la olla suelta el teléfono y la olla no suelta ay digo hacia la puerta quito la olla de acuerdo así encima de la puerta aquí te quedas aquí te quedas ¿ah? ay no dejámosme nos vemos en la próxima chayamos oye como entra la no 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 no